El último lanzamiento de la marca alemana para 2008 llegó con los nuevos Volkswagen en medio de un ambiente playero. Con cantos y bailes brasileños, fueron develados Gol y Gol Sedan. Simultáneamente, el 2 de diciembre se presentó con una original campaña a los nuevos vehículos, mientras en el puerto de Acapulco, los periodistas especializados conocieron los sustitutos de Poynter y Derby. Todos los automóviles Gol están equipados con un motor 1.6 de última generación que entrega 101 caballos de fuerza. Las versiones más equipadas cuentan con un sistema de sonido con reproductor de CD y lectores de archivos MP3, entrada para USB, SD Card y Bluetooth. El paquete de seguridad es opcional en todas las versiones. Incluye frenos ABS y doble bolsa de aire para conductor y copiloto.